Por la fecha FIFA, digo, hay eliminatorias en todo el mundo, sin duda alguna es lo principal para las diferentes selecciones nacionales y México, pues con partidos que para mi punto de vista y con todo respeto, enfrentar a Nueva Zelanda, ¿qué te puede dejar? Y enfrentar a Canadá, ¿qué tanto te puede dejar? Pero bueno, ver a Javier Aguirre, permítame, ver a Javier Aguirre, selección de tercer mundo igual que la de México, con todo respeto para Javier Aguirre, pues ver con qué va a contar, qué va a tener y comenzar con las críticas que sin duda alguna van a llegar para el técnico de la selección mexicana de fútbol. Se habla del acomodo, hay algo que ya se está diciendo, el día de ayer ya hubo acceso a los medios de comunicación, el primer día no hubo acceso y se habla de algunos acomodos, donde ven al Toro Guzmán y al mismo Johan Vásquez como centrales para enfrentar a Nueva Zelanda y a Gallardo por izquierda y por derecha, todavía no se define quiénes estarán, si es Al Almoso o el mismo Julián Araujo, los que se están disputando esa posición y obviamente esperar quién va a ser el delantero titular con Henry Aguirre, fíjate, con Aguirre que es Henry o el Chaquito Jiménez, ¿quién de los dos va a ser centro delantero o irá con los dos? Ya veremos qué es lo que muestra. Sí, mira, ya tuvieron la práctica abierta a los medios de comunicación, la verdad es que yo me uno a tu comentario, Netillo, hay que tenerle, yo creo, a Bisahid más respeto a Canadá porque si hablamos de crecimiento, ha tenido mucho más que México, México se ha unido totalmente. ¿Hasta dónde llegó Canadá, Poncho, Copa América? Y la verdad es que yo creo que Canadá, o le saca, o sea, se lleva la victoria o puede empatar, o sea, no veo a México como que muy superior o algo, claro que puede ganar México, pero ojo, no es como que México tampoco sea muy superior con Nueva Zelanda y sí, creo que México tiene mucho más, pero la por allá, Nueva Zelanda, lo que es Nueva Zelanda, Australia, ha crecido ese fútbol y por algo se ha metido a fases o ha sacado mejores resultados en Copas del Mundo. El tema no es que sea más o que sea menos, el tema es que necesitas rivales de más calidad para medirte realmente, porque ustedes me pueden decir, me pueden decir lo que quieran, pero Canadá sí, le ha ganado a México, en eso estoy de acuerdo con ustedes, pero también que ha hecho Canadá en Copa América, en Copas del Mundo, con todo respeto, tanto, tanto Canadá, tanto, en la última qué, en la última Copa América, con todo respeto, estos equipos, tanto Estados Unidos como Canadá se preparan para ganarle a México y nada más, está bien, le ganó a Canadá y le sacó un empate a Argentina, es el techo que tienen, está bien, Canadá está libre, está bien, es el techo que tienen, pero aquí yo no estoy haciendo comparativa de México con Canadá ni con Nueva Zelanda, estoy diciendo que son rivales de medio pelo, son rivales de medio pelo y México necesita. México también es un rival chiquito. De acuerdo, de acuerdo, Poncho, es a lo que voy, más razón me das, que necesita rivales de mayor calidad, pues para tener ese fogueo, pues que se necesita. Por eso. Es lo que necesita el equipo mexicano. Pero no es que esas selecciones que tú quieres que enfrenten a México tienen eliminatorias con cuales cumplir. De acuerdo, pero seguramente habrá selecciones por ahí. Ya se está hablando próximamente de que van a enfrentar a un club de la Liga MX, pues entonces la verdad que ahí sí estamos muy mal. Ya veremos el par de compromisos y ya hablaremos en su momento. Sevilla, si no me equivoco, es contra el Sevilla el que estará en frente a Valencia. Muy bien, ya nos vamos, ya hablaremos en su momento. Enlace deportivo mañana. Aquí los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!